Vamos a pasar a nuestra siguiente presentación. Vamos a invitar a nuestro siguiente orador que es Borne Liu, que es el director de SunGrow FPV, que es una subsidiaria del grupo SunGrow y tiene 24 años de experiencia en I+.D. Y en producción en la industria fotovoltaica. El equipo de I+.D. está compuesto de científicos, tiene más de 100 patentes en su haber y utiliza para apoyar a todas las personas o todas las empresas que trabajan en el mundo fotovoltaico. Cumplen con los estándares de tecnología de China y tienen el mayor mercado de fotovoltaico flotante del mundo. Recuerde, por favor, el tiempo, que vamos muy justos de tiempo. Lo siento. Muy bien, muchas gracias a todo el mundo. Como ya saben, SunGrow es uno de los mayores proveedores de solar flotante del mundo. Y esto es lo que les quiero presentar hoy. Ahora ya hay placas solares flotantes instaladas en todo el mundo. Y la industria fotovoltaica flotante no ha parado de crecer desde 2016. Este año se ha visto que el rendimiento ha subido a más de 400.000. Es decir, que el concepto que solo nació hace 15 años, hemos visto que en todos estos años de práctica y de experiencia hemos podido avanzar en las soluciones flotantes que ofrecemos y que ahora ya tenemos soportes de aluminio flotantes. Y también hemos visto con los años que no necesitamos un sistema fijo, sino que podemos adaptar nuestros diseños y optimizarlos para dejar más espacio al agua. Con la mejora del panel fotovoltaico hemos podido, combinado con el sistema de refrigeración, permite unas soluciones que antes no eran posibles. Aquí tenemos una alta flexibilidad, una mayor concentración de bollas y una mayor flexibilidad en el ajuste de las mismas, reduciendo el mantenimiento. Hasta este momento hemos tenido éxito para proporcionar hasta más de 400.000 megavatios mundiales. SunGrow ofrece tecnología flotante con un cuerpo flotante de polietileno de alta densidad que se utiliza para los sistemas fotovoltaicos sobre agua y hemos obtenido también las autorizaciones necesarias para la utilización de estos productos flotantes. Cumplimos los requisitos técnicos y el método de testaje que se realiza sobre todos los cuerpos flotantes del sistema fotovoltaico flotante. Hemos utilizado nuestros productos en diferentes condiciones, como en Yainan con 100 megavatios de potencia, en Wynan y Gion de 150 megavatios y 20 megavatios, Tailandia, un proyecto de 12,5 megavatios de potencia y en Malasia tenemos 1,9 megavatios, es el proyecto más extenso en metros cuadrados sobre el agua. Y hemos podido ofrecer a nuestros clientes todas las adaptaciones que requerían para sus necesidades. También, como pueden saber, en Singapur ha habido muchas tensiones porque tienen una política sobre el agua muy estricta y hemos podido proporcionar 60 megavatios en un reservorio de agua potable en 2021. Y que todos nuestros productos en esta instalación son al 100% ecológicos. Y tenemos aún más posibilidades para los paneles solares flotantes. Se puede combinar con la energía hidroeléctrica en el futuro. Según nuestras investigaciones, la capacidad nos puede permitir aumentar hasta más de 1.200, 1.300 gigavatios. O sea, si la energía hidroeléctrica proporcionaba hasta 1.300 gigavatios, podemos sumarle 300 kilovatios más. Es cuestión de utilizar una línea de transmisión y nos permite preservar los recursos del agua. Y esta es una tecnología clave que podemos ver factible en un futuro próximo. Siempre, las oportunidades siempre se presentan con retos, por supuesto. Y tenemos tres temas todavía que investigar. Tenemos el impacto de las olas, la corrosión y el anclaje. El tema de los residuos, SunGrow ya ha estudiado el impacto de los residuos. Y estamos estudiando cómo hacer una reducción del impacto de las olas cambiando el diseño. Hemos realizado una serie de cambios en el diseño que permiten que nuestras instalaciones resistan los embates de las olas normales. Y estamos tratando de mejorarlo para mareas más importantes. El coeficiente de transmisión puede ser menor del 15% y podemos, en esos casos, reducir el impacto de la ola a la mitad. En cuanto a la corrosión, hemos encontrado materiales que son capaces de soportar la corrosión del agua salada. Este es un estudio que estamos terminando ahora. Hemos utilizado diferentes materiales para averiguar cuál es el más apropiado. Y hemos visto que nuestra muestra, que está marcada aquí en rojo, después de 16 años no mostraba corrosión. Mientras que si miramos el diseño de los temas de anclaje, hemos realizado simulaciones en túneles de viento con nuestros sistemas. Y también hemos realizado pruebas con el viento desde diferentes ángulos, con diferentes curvas de carga del viento para ver el efecto que se producía sobre nuestras instalaciones en el túnel de viento. En cuanto a los posibles residuos, vemos que si hacemos un análisis del diseño del anclaje, según los resultados de este estudio que les estamos mostrando, pudimos entender cuál era la transmisión de las fuerzas y a dónde podían dirigirse los posibles residuos si se soltara el sistema. Además, hemos dirigido nuestros esfuerzos a experimentar con las fundaciones. Estamos haciendo experimentos con cemento y con otros materiales para incrementar la fuerza de anclaje. También hemos desarrollado un software para diseñar el anclaje. Es un software en el que introducimos los diferentes datos del sistema y nos ofrece un sistema primario de anclaje. Y esta sería mi presentación. Bueno, les puedo ofrecer datos sobre la optimización del diseño de anclaje o sobre otros sistemas flotantes y estoy a su disposición, por supuesto. Gracias.